Gran Casino de Ceuta les ofrece la voz del faro. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la voz del faro. Cuando quedan seis minutos, cinco minutos y medio, para alcanzar la una del mediodía, tenemos hoy con nosotros a la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Ciudad Autónoma, Mabel Deu. Mabel, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, en estas fechas me parece que se cumple casi un año, ¿no?, que está en la consejería de Presidencia. En estas fechas me parece que fue cuando se produjo el nombramiento. No, se cumplen, para ser exactos, 16 meses. Tomé posesión del cargo de consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales el 11 de noviembre de 2016. ¿Qué balance me puede hacer de estos 16 meses como consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales? Bueno, pues lo primero es decirte que han pasado muy rápido, 16 meses intensos, con un grupo de colaboradores esencial y muy implicados en el desarrollo y el objetivo que planteó el presidente en esta nueva consejería, que no obedecía a una consejería al uso como la consejería de Presidencia, que anteriormente había, que incorporaba otras actuaciones y otras competencias como gobernación, como policía local, como bomberos, como registro, etcétera, etcétera. Esta consejería es una labor algo más política, de gestión directa, de coordinación e impulso con el resto de las áreas, de competencia directa sobre el plan de obras y el plan de inversiones, seguimiento, realización de actuaciones, encomiendas, al margen ya del día a día, ¿no?, como concejal y consejero del Gobierno, de atención a los ciudadanos, de intentar solventar todas aquellas necesidades y orientaciones que ellos necesitan. Y, bueno, y luego, pues, algunas competencias en materia de reglamentos, del reglamento que hace unos meses se aprobó en el Pleno de la Asamblea, y luego las distinciones honoríficas, los medallas de la ciudad, en fin, alguna serie de… Usted, que es la colaboradora como consejera de Presidencia más cercana al presidente, porque así son las consejerías de Presidencia, también la colaboradora que más tiempo lleva con el presidente, porque usted entró justo a la vez que entró el presidente Vivas, unos días después ya fue usted viceconsejera de Educación y a partir de 2013 está usted en el Gobierno. ¿El presidente Vivas se va a presentar a la elección o no se va a presentar? Por lo que usted sabe. Pues se lo debería preguntar a él. Yo creo que el presidente Vivas ha sido y será historia en esta ciudad. De momento, tras 17 años y pico, casi 18 de mandato, creo que le ha dado una estabilidad y una vuelta a la ciudad de Ceuta, que bien merecían los ceutíes durante todos estos últimos años. Y creo que… No es peloteo, señor Aznar, creo que no habrá… Yo creo que usted peloteo ya después de 18 años lo del presidente Vivas no hace falta. Yo creo que eso le digo. Creo que no habrá un presidente como don Juan Jesús Vivas Lara. Y creo que ha hecho… Bueno, para mí la definición es que va a marcar historia en la ciudad de Ceuta. Y no conozco ese… Bueno, que es un hombre de compromisos, de lealtad y de trabajo y esfuerzo diario, semana a semana, mes a mes, año a año, y que sigue trabajando con la misma fuerza, con el mismo ahínco. Sí que es verdad que, bueno, pues la sociedad va cambiando a lo largo de estos años, que las cosas se hacen también más difíciles, que existen pluralidad de opiniones y de discrepancias, ¿no? Y, bueno, él tiene un compromiso que finalizará, si Dios quiere, el año que viene y él pensará o no si es de su agrado, ¿no?, continuar o dedicarse a otras cuestiones. Pero independientemente de que… Dependerá, lógicamente, nada más que de la persona del presidente. ¿Pero usted le vería con fuerzas para una nueva legislatura? Bueno, yo con fuerzas y con vigor le veo perfectamente. Es cierto que, bueno, ha tenido hace unos meses una intervención quirúrgica, pero, bueno, a los cuatro o cinco días estaba perfectamente y con más ganas que nunca. Por lo tanto, creo que el presidente y su compromiso que se manifiesta día a día va a seguir trabajando, bueno, pues hasta el último día sin descanso por el bien de Ceuta y de los Ceutíes. Bien, una de las cuestiones que lleva usted la responsabilidad es el tema de las encomiendas de TRAX y también todo el control del plan de obras. Ahora mismo, las encomiendas de TRAX, desde su punto de vista, en general, ahora entraremos en alguna particular, ¿están funcionando correctamente? Bueno, desde la Consejería de Presidencia, como le decía, con tres colaboradores de forma intensa, de mañana y de tarde y de fin de semana, trabajamos para hacer un seguimiento, una coordinación y un apoyo como DIN, suelo llamar yo, al resto de las consejerías, para que ese plan de inversiones y ese plan de obras pueda hacerse realidad. Sí que es cierto que una de las tareas fundamentales que se realiza por parte de este equipo de colaboradores y profesionales inmaculados es la realización de las diferentes encomiendas. Si bien, por ejemplo, en el año 2017 han sido 33 millones de euros los que se han invertido en obra pública, aunque muchas de ellas no están finalizadas, 15 millones han sido a través de licitación pública, a través de concurso y 18 millones han sido a través de encomiendas. De momento, todas las encomiendas que estamos realizando a través de un instrumento directo y propio, como es la sociedad TRAXA, de la que participamos, pues se están desarrollando de manera eficiente y eficaz. Si bien es cierto que todas las obras, al inicio, requieren una serie de planteamientos, de cuestiones técnicas en las que no voy a entrar, porque además no conozco profundamente, y que sí que, según el seguimiento que se van haciendo por parte de los técnicos y la visibilización que se ve directamente de las obras, pues van a un ritmo importante. Próximamente, a partir de esta semana, donde van a dar lugar ya el inicio de obras importantes como son Alcalá del Valle, que es una obra que ha costado muchos meses poner en marcha, pero que se da comienzo en esta semana. La pasarela de Miramar, que llevamos mucho tiempo también comentando que va a ser una obra. ¿Se va a iniciar su semana la pasarela de Miramar? Se va a iniciar también en esta semana. Por lo tanto, se está trabajando muy duro. Muchas veces la oposición nos critica como «Es que hay unos carteles que ustedes dicen que van a invertir» y llevan ustedes desde el año 16, porque desde el año 16 llevamos trabajando muy duro en proyectos, en redacción, en itinerarios para las diferentes barriadas, en las necesidades que Ceuta requiere a nuestro modesto entender y según la visión técnica, trabajando dos años intensos en esa redacción de proyectos, en buscar los mecanismos para que toda la financiación esté disponible y en los dos años siguientes, que son los que agotarán la legislatura, pues intentaremos que todas las obras que tenemos previstas puedan iniciarse, por supuesto, y finalizar algunas y otras que estén en pleno desarrollo para poder ser finalizadas en esa… El presidente ha venido a decir en alguna ocasión que el plan de inversiones, que está por 120 millones aproximadamente, un tercio, alrededor de 40 aproximadamente, por poner el número redondo, lo iba a hacer taxa. ¿Hay posibilidades que, viendo cómo está la situación de licitaciones, que es muy complicado poder sacar adelante muchas de ellas, que esos 40 millones de taxas puedan incrementarse, o sea, obras que estaban pensadas hacerse por licitación normal, se terminan dando con encomienda a taxa, que taxa aumente su participación en el plan de inversiones? Bueno, es posible, pero no es lo previsto ahora mismo. Si bien es cierto, señora Aznar, que la licitación pública le decía que la sociedad se transformaba, que la sociedad cambiaba, que los procedimientos se hacen más largos de lo que la ciudadanía, yo creo que en muchas ocasiones se molesta y no entiende, pero una vez que uno está dentro y conoce bien cómo son los mecanismos, pues se da cuenta de que existen, aparte de las complicaciones y de las exposiciones públicas y de las adjudicaciones, te puedes pegar entre ocho y nueve meses, desde que sale el anuncio de esa licitación, hasta que se adjudica el contrato. Pero eso no quiere decir que la obra comience al día siguiente, por lo tanto, haces un cálculo medio. Sí, porque después de adjudicar el contrato, viene a lo mejor de que se haya habido una baja temeraria, que haya que justificarla y que después no haya un recurso. Eso está a la orden del día. ¿Cuántas veces? Bueno, en casi todas las adjudicaciones en el último año, en el último año y medio, han sido, si no todas, creo que la inmensa mayoría sometida a informe técnico por bajas temerarias, bajas temerarias que no es solo el ahorro que muchos demagógicamente comentan, no es que si lo sacas a contratación te ahorras, es que muchas veces las obras se quedan sin terminar, o luego el contratista al que se le adjudica la obra, pues resulta que no puede finalizar la obra, o incluso existen problemáticas en las que no se pueden ni iniciar. Eso requiere después una serie de procedimientos que se alargan y se alargan y se alargan, y parece que el Gobierno está sin preocuparse, que no está trabajando en ello, y resulta un procedimiento muy engorroso y excesivamente largo. Por lo tanto, no hemos descubierto TRAXA nosotros. Pero digo, ¿no descartan que se pueda hacer alguna encomienda más a TRAXA de esos 40 millones de pesos? No lo descartamos, pero que tampoco es la previsión que tenemos. La previsión es tener una serie de obras en contratación, en licitación pública, y luego las que tenemos encomendadas, pues lo mismo. En concreto, ¿por qué piensa usted que levantó tanta polémica la obra de la Gran Vía? Bueno, primero porque creo que algunos partidos políticos lo han utilizado para dividir a Ceuta y para hacer sentir esa intención que tienen de que existen dos Ceutas. Nosotros pensamos que Ceuta es una, es única, que es diversa, que es plural, y en el que existen multitud de zonas y puntos de encuentro más que divergencias. Nosotros trabajamos con ahínco, con esfuerzo, con ilusión y de forma intensa para mejorar la ciudad. Dentro de… ha habido una crisis económica importante durante estos últimos años. Ahora, no en el año en que nos encontramos, dos años atrás, hemos podido concretar un plan de inversiones en tres anualidades para poder llevar a cabo esa planificación, esa remodelación y esa mejora en diferentes barriadas de la ciudad, donde también incluye la barriada del centro. Hay un proyecto que se inició, que también tuvo muchas detracciones, como fue la peatonalización del Paseo del Rebellín, y yo recuerdo en aquella época que también la gente estaba molesta, incómoda, porque es normal que cuando las calles y las arterias principales de la ciudad se abren, pues causan muchos perjuicios a los ciudadanos, a los comerciantes, a los vecinos, y muchas incomodidades, pero creo que es como cuando uno acomete una obra en su casa por una necesidad que tiene o por una mejora, que siempre te incomoda, pero luego al final te sueles alegrar. Creo que se ha hecho demagogia en este sentido. Nosotros creemos que este proyecto de Gran Vía, Jáudenes, Plaza de África y la zona de González Table necesitaba de una adecuación y de una mejora. Este proyecto lleva cerca de dos años terminándose de forma intensa por arquitectos pertenecientes a la ciudad autónoma, y en el momento en que ha podido finalizarse el proyecto y estábamos en condiciones de poder hacer la encomienda y con la disponibilidad presupuestaria necesaria, pues es lo que hemos hecho. Como hemos hecho o como vamos a hacer con Claudio Vázquez, como estamos haciendo con el Día Flor, como vamos a hacer con la Pasarela Milamar, con Alcalá del Valle, con la zona de embolsamiento y con otras de las obras que estamos acometiendo. Usted acompañó la semana pasada al presidente a dos reuniones que hubo en Madrid, primero con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y posteriormente con la ministra de Defensa, María Dolores Cospeda. En la reunión, hablando de la Nacional 352, con el ministro Íñigo de la Serna, habló el ministro de que había dado orden, por lo que yo escuché, me refiero en su declaración, y en el orden del director general de carretera de constituir un grupo técnico con la ciudad autónoma para establecer de manera definitiva las necesidades que tendría esa segunda fase. ¿Por qué ha sido imposible? Porque ya en el año 2015 se dijo que la idea era iniciar la primera fase, que es la que está en marcha, y el presidente también ha pedido que intenten acelerar al máximo la realización de la obra. La idea era tener todo el proceso de licitación, o sea, el proyecto hecho, el proceso de licitación, para cuando termine la primera fase iniciar la segunda. ¿Por qué tanto retraso? Bueno, yo no estoy muy al tanto de los retrasos específicos de la Nacional, sí que sé que tanto el presidente como el delegado del Gobierno han estado defendiendo y ratificando que es una obra esencialmente importante para nuestra ciudad, por todo lo que conlleva, y bueno, por lo que yo he oído y he podido presenciar, creo que también ocurrió alguna de las cuestiones que hemos hablado anteriormente con el tema de las licitaciones, que hay bajas temerarias, y que luego, bueno, pues hasta que la obra arranca, pues tarda una serie de meses, que parece inadmisible por parte de los que somos espectadores del tema, pero que tiene sus justificaciones, que no las voy a avalar ni, por supuesto, a defender, pero que tiene sus justificaciones. Yo sí sé que tras diversas reuniones que, como decía, han mantenido tanto el presidente como el delegado, es una prioridad para el Estado de la Nación. El ministro, desde luego, se mostró contundente y quiso hacer partícipe a la ciudad de Ceuta y también a la delegación de Gobierno de una comisión de trabajo para definir de manera unánime y entre todas las partes cómo debe ser ese acceso y esa segunda fase de la carretera e implicar a todas las Administraciones. ¿Usted piensa que tras esta última entrevista entre el presidente Vivas y el ministro Único de la Serna se iba a hacer un impulso definitivo para el tema del transnacional? Yo sí, así lo creo, de verdad. Bien, y vamos a poder tener, porque usted en alguna ocasión dentro de su responsabilidad de educación llegó a tener también en alguna ocasión la responsabilidad de deportes. Estuvo usted también con la ministra de Defensa. ¿Usted piensa que vamos a poder tener la pista de atletismo antes de finalizar esta legislatura? Yo sí lo creo, pero voy a matizar, señora Aznar. La ministra, nos hemos reunido ya con ella en dos ocasiones. Es verdad que hay muchas cuestiones que afectaban a la defensa en el tema de algunas de las obras que estamos llevando a cabo. Por ejemplo, para el entorno del Mirador de San Antonio, que va a ser una obra que próximamente, yo creo que en el mes de junio, se pueda dar por finalizada. Y todas estas cuestiones de obra ya no solamente requieren los proyectos, sino que después requieren una serie de permisos, concesiones de maniales y trámites burocráticos, que muchas veces, de verdad, parece que lo estoy poniendo como excusa, pero que son cuestiones que, por mucho que uno esté encima y por mucha colaboración y por mucha coordinación, pues son trámites que requieren de meses, incluso. En el caso del Ministerio de Defensa, pues han sido varias las concesiones de maniales que entre 20 y luego prorrogable por 50 años se han otorgado a las ciudades de Ceuta y sin esas disponibilidades de terreno, ya que no son nuestras, no se pueden dar comienzo a las obras. Por lo tanto, ocurre con la pista de atletismo. Teníamos una ubicación, porque ha habido varias, varias revistas, al final se va a hacer cercana a la base única. Hay un protocolo de actuación que se definirá en un protocolo, en un convenio de colaboración entre ambas administraciones, donde el Ministerio de Defensa donará o dejará sus terrenos para poder ubicar allí la pista y la ciudad la construirá, en base, bueno, pues luego a una comisión no de organización de uso de los espacios, donde lo que pretende la ciudad es que los escolares en horario lectivo puedan hacer práctica de las diferentes disciplinas del atletismo, así como, bueno, pues la parte que afecte a la defensa puedan desarrollar sus pruebas y luego la ciudadanía en general pueda también utilizarla. Por lo tanto, se han planteado diversas fórmulas para la pista, al final posiblemente la que llegue a realizarse sea una pista de 200 metros sin cubrir, porque existen otros proyectos que son mucho más ambiciosos y también mucho más largos y que quizá no puedan ubicarse en esa zona, por lo tanto, teniendo, bueno, pues esa complicidad por parte del Ministerio de Defensa, donde además estamos trabajando durante ya unos meses en esa ubicación, próximamente vamos a tener ya el proyecto e iniciaremos esa encomienda. Porque eso también lo hace Traxa, ¿no?, me parece, el proyecto de Traxa. Las obras previstas. Pues al final no sería una pista de 400 metros de anillos. No, de 400 metros no. No hay espacio porque hemos estado en el camino buscando otras alternativas para que fuera de 400 metros. En realidad también, y aprovechando el asesoramiento del Consejo Superior de Deportes, también se nos comenta que para la población ceutí que tenemos, para el espacio que tenemos, que una pista de 200 metros homologada sería totalmente viable para esa práctica. Las diferentes disciplinas la vamos a hacer con la mayor dignidad y con el mayor número de servicios posible dentro de lo que podamos y en el menor tiempo posible. Lo importante es que Ceuta tenga una pista de atletismo, que puede estar antes de que terminemos nuestra legislatura bien, si no estará en camino. Por lo tanto, yo creo que lo importante es que esa infraestructura tan demandada y tan comprometida durante los últimos años finalmente se lleve a efecto. Cuando usted, como decía antes, me corregía, son 16 meses los que lleva como consejera de presidencia, sin embargo, lo que usted… Bueno, yo no le corregí. Bueno, ya, una forma de hablar. Lo que usted no se dejó en el camino fue la Fundación Premio Convivencia. ¿Esa se la llevó usted de la mano? Bueno, la Fundación Premio Convivencia es una fundación que yo presido, pero que debería presidir el presidente Vivas, como yo creo que quien preside es quien debe tener el… ¿Le tiene usted mucho cariño a la Fundación Premio Convivencia? Sí, hombre, le tengo mucho cariño porque son 15 años de convivencia con la Fundación, con un equipo muy pequeñito, porque somos tres las personas que llevamos el peso y con mucha aportación y mucha complicidad por parte de las diferentes comunidades, tanto religiosas como culturales de la ciudad, donde hace ya cerca de dos años se constituyó un consejo asesor en el que de forma temporal nos reunimos para ver las diferentes actividades y las diferentes festividades y celebraciones de cada una de las culturas, donde compartimos, donde expresamos nuestras inquietudes, donde se solicitan las diversas aportaciones por parte de la Fundación a las diferentes celebraciones culturales y religiosas. Y creo que es un ámbito bonito, ya quisiéramos tener una infraestructura que esperemos en unos meses pueda tener ya su sede definitiva la Fundación en la antigua estación de ferrocarril, una vez pueda ser rehabilitada definitivamente y podamos seguir trabajando de manera diversa, como estamos llevando artistas ceutíes en diferentes disciplinas a lo largo del mundo, a que expongan y exhiban su arte en los diferentes ámbitos que conllevan, donde realizamos esa entrega del Premio Convivencia y llevamos a diferentes partes del mundo un trocito de Ceuta para que esté visible, donde se realizan el enriquecimiento, como decía ahí, el acompañamiento a las diversas culturas en sus celebraciones religiosas y culturales, en fin, una serie de actividades que no son muy exhaustivas, que no son tremendas, pero que sí se realizan con cariño y con aproximación y encuentro a las diferentes comunidades que tenemos en Ceuta. La próxima edición de la entrega del Premio, ¿pero cuándo es? ¿Para 2018 o 2019 ya? Ya estamos en 2018, este año saldrán, a final de año saldrán las bases para la entrega en el año 19. Volviendo al tema de la Fundación Premio Convivencia, este año vinieron los franciscanos de la Tierra Santa, pero en la anterior ocasión que se le dio, me parece, a esta chica que era… Malala. Malala, ¿fue imposible la señora que te iba a venir? Fue imposible, bueno, como todos conocen, pues Malala tuvo un atentado y entonces, bueno, pues tenía un entorno de vigilancia y seguridad que le hacía imposible no viajar a Ceuta, por ser Ceuta, ni muchísimo menos, pero sí determinado tipo de viajes los tenía muy programados, adecuados prácticamente a las actividades de su fundación y a la formación y al periodo vacacional. En aquella ocasión también Malala era menor de edad, por lo tanto tenía una serie de necesidades, que no es lo mismo que cuando uno es mayor de edad que puede tomar diferentes decisiones o así le aconsejaron, Malala aceptó el premio y lo único, bueno, pues que no se pudo contribuir al premio en efectivo, como aparece en las bases, ya que para poderse entregar el premio en efectivo pues tiene que venir la persona a Ceuta. Volviendo otra vez a la política pura y dura, usted me hablaba antes de otra de las competencias que tiene usted, en este caso también ha trabajado usted sobre el tema del reglamento de la Asamblea, que se aprobó hace poco. ¿Por qué ha levantado tanta polémica en la oposición ese nuevo reglamento? Bueno, pues no lo entiendo, señora Aznar, porque este reglamento ya no es un reglamento que hayamos hecho nuevo, era un borrador que ya provenía de esta legislatura, pero de la anterior Consejería de Hacienda, donde además se aprobó también el reglamento del Consejo de Gobierno y ha sido un borrador que hemos reducido y donde hemos dado participación a través de una comisión especial que el propio presidente se crea en la Asamblea de la Ciudad, donde participan todos los grupos políticos y donde a mí se me encomienda la presidencia de esa comisión y donde hemos estado cerca de un año, señora Aznar, trabajando en los diferentes artículos y escuchando a la oposición en todas sus manifestaciones, sugerencias y modificaciones. Algunas modificaciones se llevaron a efecto, otras han sido inviables, como ocurrió con algún grupo de la oposición, como pasó con el movimiento de la dignidad y ciudadanía, que nos presentó un texto alternativo íntegro. Por lo tanto, hemos trabajado, ya le digo, durante cerca de un año intentando hacer partícipe a todos y leyendo artículo a artículo y comentando las diferentes discrepancias que podían surgir en el seno de la comisión. Y, finalmente, bueno, pues fue el resultado no esperado, porque sí pensábamos que al haber hecho una comisión participativa, pues, en fin, no todo el mundo por lo menos abstuviera, ¿no? Pero, bueno, no resultó así. Vamos a finalizar como casi empezamos. Voy a ser un poco adivino. Si el presidente viva a decidir a continuar y le pidiera que continuara usted a su lado de la próxima legislatura, ¿usted seguiría? Bueno, yo siempre le digo a mi presidente que el compromiso existe con el presidente Vivas y con el Partido Popular. A lo largo de estos años yo siempre le he manifestado que no era ninguna obligación el continuar en política. Yo puedo atender otras cuestiones y se pueden atender otras cuestiones políticas también no estando en la Asamblea. Por lo tanto, siempre le he mostrado mi disposición, siempre que él quisiera contar con la colaboración de estar ahí. Por lo tanto, ese principio lo sigo manteniendo y estoy a su disposición. Bueno, Mabel Deu, consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, agradecerle que haya aceptado esta invitación de COPE Ceuta y de Faro Televisión y hasta una nueva ocasión. Muchísimas gracias. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves en un nuevo programa de La Voz del Faro. Buenas tardes. Se me ha pasado volando. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.